Señor Celestial, le damos gracias en esta tarde por traernos hasta este lugar. Agradecemos tu maravillosa gracia y el privilegio que tú nos das, Señor, de estar reunido esta tarde, Señor, en este lugar que ha sido consagrado para tu adoración. Ha sido hecho, Señor, con el único propósito de poder bendecir y exaltar tu nombre, Señor. Y a eso hemos venido en esta tarde, Padre, a adorarte, Señor, a bendecirte, Padre amado, a cantarte alabanza, Señor, porque solo tú eres digno, Padre, porque solo tú lo mereces, Señor Jesucristo. Así que, Señor, oramos y rogamos tu misericordia en esta tarde. Tome completo control de nuestras vidas, Señor. Baja, Señor, en esta hora y permítenos cantarte con libertad. Permítenos cantarte, Señor, sabiendo lo que estamos cantando, no solo por repetir, Señor, una alabanza, sino que sea vida en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Te necesitamos, Padre amado. Así que, Señor, bendice a cada hermano que ya se encuentra en este lugar. Así también a los que vienen en camino. Guárdales, Señor. Provéle la locomoción. Y que tu gracia permita que ellos puedan llegar en bien hasta aquí, Señor. Así mismo oramos por los que no podrán venir, Señor. Tu gracia sea con ellos, los que están trabajando, Señor. Los que están fuera de Santiago, tu gracia sea con cada uno de ellos, Padre. Señor, y a ti nos encomendamos, Padre amado. Toma completo control de este lugar. Saca todo pensamiento, Señor, de cada uno de nosotros. Cada cosa humana que quiera impedir el que podamos bendecirte con libertad, Señor. Señor, oh, Dios, a ti nos encomendamos, Señor. Iniciamos este servicio dándote toda la honra y la gloria a ti, bajo tu gracia y misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cantamos, mi hermano? Yo sé que Jesús me ama de verdad. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Tú eres bien y nunca fallarás. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Yo creo que Jesús me ama de verdad. Señor, llegamos del dolor y de tu común. Que mi brazo de esta línea estoy rubąda. Que descienda, que descienda hasta mi corazón y que sea un cristiano de Cristo. Jesucristo es el nombre de mi Dios, no hay otro en el cual hay presión. Que tu vida y mi vida vuelven a volar, que tus obras pueda yo manifestar. Jesucristo es el nombre de mi Dios. No hay otro en el cual hay presión. Que tu vida y mi vida vuelven a volar, que tus obras pueda yo manifestar. Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz. Que vivas en este día, tu no puedas llenar. Que descienda, que descienda hasta mi corazón y que sea un cristiano de Cristo. Señor, sé que Jesús me ama de verdad. 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 En tu vida, en mi vida, hoy venga a volar, en tus obras pueda yo manifestar. En tu vida, en mi vida, hoy venga a volar, en tus obras pueda yo manifestar. En tu vida, en mi vida, hoy venga a volar, en tu vida, hoy venga a volar, en tu vida, hoy venga a volar, en tu vida, odiéndeme a volar, en tus obras pueda yo manifestar. Hasta mi corazón Y que sea un tricio de Dios De Cristo Gloria a Dios, amén Gloria a Dios Oh Dios, que así sea Gloria a Dios ¿Cuán hermosas son tus paradas? ¿Cuán hermosas son tus paradas? Mi alma aclama a ti Oh Señor Cuando moriré Cantaré al eterno Dios ¿Cuán hermosas son tus paradas? 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 Dios, que así sea Mi Dios, mi libre. La hermosa son tus moradas. Mi alma llama a ti, oh Señor. Con todo mi ser cantaré al eterno Dios. Tú eres mi Dios, mi libre. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, mi libre. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, mi libre. La hermosa son tus moradas. Mi alma llama a ti, oh Señor. Con todo mi ser cantaré al eterno Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, mi libre. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar por los diezmos, las ofrendas. Padre celestial, una vez más nos acercamos a ti. Para presentar los diezmos, las ofrendas, Señor, que tu pueblo ha apartado a ti Señor lo hacemos con gratitud sabiendo que eres tú el que nos provees todo Señor porque tú sigues siendo ese gran Jehová Jiré ese Jehová que provee conforme a nuestras necesidades Señor así que muy agradecido Señor a ti hemos apartado los dienmos y las ofrendas oramos para que tú bendigas a cada hermano que podrá hacerlo Señor pero así también al que no puede porque tal vez está sin trabajo o está pasando alguna necesidad tú seas alcanzando ese hogar Señor y seas proveyéndole Padre amado así que a ti presentamos este servicio bajo tu misericordia en el nombre del Señor Jesucristo Amén Su sangre garantiza victoria Su sangre garantiza victoria para ti salve gloria para ti salve gloria para ti salve gloria por ti salve gloria por un beso muy grande y ese preso fue su sangre derramada ya en la cruz yo fui contado por un beso muy grande y ese preso fue su sangre y ese preso fue su sangre derramada ya en la cruz su sangre garantiza victoria garantiza victoria su sangre garantiza victoria su sangre garantiza victoria Por ti comprado, por un precio muy grande, que se aprecia en tu sangre, de mamada y a la cruz. Por ti comprado, por un precio muy grande, que se aprecia en tu sangre, de mamada y a la cruz. Sé que me veré, sé que me veré, sé que voy a ver a mi fe. Sé que me veré, sé que me veré, sé que me veré. Sé que me veré, sé que voy a ver a mi fe. Él viene con poder, yo sé que me veré. Sé que voy a ver a mi fe. No se juntan aquí, grabados en su sangre real. Voy a cantar y voy a gritar. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. ¡Gracias! Vamos a dar lectura a algunas notas que han llegado. Hermanos, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra nota es para agradecer a nuestro Padre amoroso, ya que hoy cumplimos 34 años de matrimonio por las leyes civiles. Le damos gracias a Dios, ya que Él nos ha sostenido hasta el día de hoy, en momentos buenos y malos. No nos ha desamparado. A Él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro hermano Enrique Flores y nuestra hermana Verónica de Flores. Dios les bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Es un honor ir cumpliendo años de matrimonio en este tiempo. Verdaderamente es un privilegio. Amados hermanos, rogamos sus oraciones por Viaje al Sur. Nos congregaremos junto a nuestros hermanos en Lanco y quisiéramos llevar sus saludos. Amén. ¿Enviamos saludos a Lanco? Gloria a Dios. Sus hermanos que le aman, Juan y Mireya de Rodríguez. Gloria a Dios. Dios les bendiga a mis hermanos. Un compañero de trabajo me pidió la oración por un familiar que tiene un problema en una pierna. Y los doctores le dicen que deben cortarla. Él anda angustiado y deprimido. La oración es para que el Señor tome el control de todo y se haga su perfecta voluntad. Para Dios nada es imposible. Dios les bendiga. Señor, riqueza. Su hermano en Cristo, Miguel Valera. Señor. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. estaré viajando al sur a dejar a mi madre pido la oración nuestro hermano Matamala Dios le bendiga hermanos mi nota es para pedir por el viaje de mi hermana y mi abuela por viaje a Osorno hermano Jonathan Santana le saludamos en el nombre bendito y todo suficiente de nuestro Señor y Salvador nuestro Señor Jesucristo la nota es para que oren por esta prenda que pertenece al nieto de una vecina llamado Jordan él es joven y está padeciendo al parecer de principio de epilepsia él nos pidió que oráramos por él lo hicimos con mi esposa y ahora le traemos esta prenda que Dios bendiga a este joven y lo haga libre Dios les bendiga nuestro hermano Enrique Flores y esposa amén esas son todas las notas nos ponemos de pie para estar orando por ellas Señor Jesucristo una vez más nos acercamos a ti Señor hemos leído todas estas notas Señor hay notas de agradecimiento hay notas pidiendo la oración por viajes por salida fuera de Santiago pero si también hay notas por necesidades Señor han sido leída cada una de estas notas Señor tú las conoces desde antes que nuestros hermanos y hermanas las escribieran pero han sido presentadas a tu pueblo en esta hora Señor y permite Padre que podamos llevarlas como una carga en nuestros corazones y estar orando por cada uno de ellas oramos Señor por cada necesidad por estas notas que han sido leídas Señor de estas personas que necesitan de ti Señor este varón que tal vez hay un riego que se da cortada su pierna tú sabes todas las cosas Señor queremos orar y presentarla a ti Señor tú eres un Dios de milagros Padre amado en eso no tenemos ninguna duda Señor Señor así que oramos por esta nota Señor y así también presentamos cada una de las que han sido leídas tú las conoces Padre amado oramos para que tu misericordia se manifieste Señor y así también a nuestros hermanos que van a estar saliendo fuera de Santiago bendíceles y guárdale a cada uno de ellos dale un buen tiempo Señor que tu gracia le acompañe en todo momento Señor permite que así sea Señor Jesucristo y así también a los que estarán regresando Señor tu misericordia también les bendiga y les guarde permíteles llegar en bien Señor los que están afuera oramos por cada uno de ellos y agradecido Señor por dar nuestra oportunidad por orar por estas peticiones Señor a ti las presentamos cada una de ellas quiero orar también Señor por esta prenda Señor que ha llegado a este lugar yo coloco mi mano sobre esta prenda Señor reconociendo que eres tú el Dios real y el Dios verdadero el Dios que hace sanidades Señor el Dios que está vigente en este momento Señor yo presento a este joven que le han diagnosticado Señor una posible epilepsia Señor tú eres poderoso para sanarlo Señor pero si tú estás lidiando con él para que él pueda llegar a tu palabra oramos para que tú seas despertando esa simiente Señor tú no dejarás a nadie afuera si esa simiente está en su corazón tú la despertarás Padre amado Señor y harás conforme sea tu perfecta voluntad así que a ti presentamos esta nota Señor toma el control de ella Señor y cuando sea puesta sobre este varón sanidad venga a su vida Señor lo creemos Padre amado porque tú eres un Dios real y verdadero así que gracias Padre amado a ti la presentamos y presentamos cada una de estas necesidades en el nombre del Señor Jesucristo amén gracias Señor gloria a Dios seguimos cantando mis hermanos para luego estar recibiendo su palabra un amor de la madre con todo mi corazón y con el de la parte de mi Dios y con el sin el sin el con eternas salvación y con el Has vivido para ti mi alma, amor, bendita sea la gracia de tu palabra, Señor, bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz. Hoy yo te canto al avanzar, agradecido Señor, yo merecí a la muerte, pero es que siempre yo a mi pecado. Has vivido para sentirte mi Señor, me voy a hacerlo con amor. Has vivido para ti mi alma, bendita sea la gracia de tu palabra, Señor, bendita sea tu sangre. Tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz. Hoy yo te canto al avanzar, agradecido Señor, yo merecí a la muerte, pero es que siempre yo a mi pecado. Hoy yo te canto al avanzar, agradecido Señor, yo merecí a la muerte, pero es que siempre yo a mi pecado. Hoy yo te canto al avanzar, agradecido Señor, bendita sea la gracia de tu palabra, Señor, bendita sea tu sangre que por mí se derramó. Hoy yo te canto al avanzar, agradecido Señor, bendita sea tu sangre que por mí se derramó. Muchísima, bendita sea tu sangre que por mí se derramó. Amén. Es el mejor a mi edad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar orando para entrar a su palabra, para que pase su siervo y luego cantamos una alabanza más para recibirla a él. Padre celestial, una vez más, Señor, inclinamos nuestros rostros a ti. Cuando estaremos recibiendo tu palabra, Señor. Que ese es el propósito principal por el cual hemos venido, Señor. Te hemos cantado, hemos orado a ti, hemos presentado los diemos, las ofrendas, te hemos adorado, te hemos alabado, Señor. Pero ahora queremos que tu palabra baje y haga algo en nuestra vida, Señor. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros y aparta cualquier pensamiento, cualquier espíritu de cansancio, cualquier espíritu de sueño que pudiera haber, Señor. Todo lo reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo para que libertad venga a nuestras vidas y así poder recibir tu palabra agradeciendo por lo que tú puedas hacer en nosotros, Señor. Señor, hemos orado antes de salir de nuestros hogares con este propósito para que tú nos hables, Señor. Y no queremos estar indiferentes, no queremos estar ajeno a lo que tú puedas hacer en esta tarde. Bendice a tu siervo, Señor. Úsale, Padre amado. Que seas tú hablando a través de él, Señor. Y abre nuestros corazones, Señor, para poder recibirte, Señor, ya que te necesitamos. En nuestra vida hay necesidad de ti, Señor. No estamos conformes como estamos, Señor. Queremos una porción más de ti, Señor. Así que ven en esta tarde, Padre amado. Oh, ten misericordia, Padre amado. Y baja, Señor. Así que agradecido nos entregamos a ti, Señor Jesús. Señor, bendice una vez más a tu siervo. Tu gracia se manifiesta a través de él. Nosotros nos encomendamos a ti y lo encomendamos en tus manos a él, Señor. Al varón que tú has puesto por delante en este lugar. Gracias, Señor. Nos entregamos en tus manos y recibimos tu palabra, Señor. Señor, ahora al cantar esta última alabanza para recibirte a ti, Señor. Que así sea, Padre. Nos entregamos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús, te doy gracias Jesús, por el amor de Dios. Por tomarme de la mano. Por sentirte a mi lado. ¿Cuánto más me necesito? 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 Amén Amén ¿Cuánto más me necesito? ¿Cuánto más me necesito? Amén 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 Vamos Amén Amén Vamos leemos en el nombre del Señor Jesucristo de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando vierais todas estas cosas saber que está cercana a las puertas y de cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan el cielo y la tierra pasarán más mis palabras no pasarán Señor te amamos y te bendecimos te damos la honra, te damos la gloria te damos la alabanza y permite Señor que tu palabra donde llegue y quien la pueda oírla en este día sea una gran virtud Señor si tú eres enfermo tú eres el gran sanador si tú eres decaído Padre tú eres el consolador si tienes más problemas tú eres el Dios que siempre nos ayuda Señor así que estamos confiando así que estamos confiando y creyendo que para ti no hay nada imposible así que Padre te damos las gracias y ahora Señor mi hermano y mi hermana que estamos aquí estaremos viendo un mensajito Padre que ojalá sea de una gran bendición Señor al leerlo yo Señor me he sentido muy bien pero Señor permite que tu pueblo también lo pueda gustarle que pueda ser de una gran bendición le damos la honra y le damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén vamos asiento mi hermano quiero dar gracias a Dios porque este mes que ya ha pasado el mes de enero y el mes de febrero hemos batido un récord en sacar mensajes hemos sacado cerca de cuatro mil mensajes o sea cuatro mil folletos de cuatro mensajes y le damos gracias a Dios porque los hermanos internacionales están viendo la palabra y también me he sorprendido porque los precios me han subido mucho en la parte internacional un envío de un kilo trescientos al África me está saliendo cuarenta y nueve mil pesos y tengo otros envíos en manos de Estados Unidos a a la América Central que está saliendo treinta y nueve mil pesos y en América está saliendo veintidós mil pesos es carísimo he pagado este mes casi nuevecientos dólares en puro envío fuera lo que mandamos a hacer así que el gasto ha sido grande así que yo le ruego a ustedes la oración para que Dios nos guíe Dios nos ayude yo sé que ustedes están orando y yo soy un creyente de la palabra soy un creyente de este mensaje que este mensaje tiene que llegar a cada lugar a cada corazón la razón principal que a usted le pasamos este folleto es porque creemos que la palabra es la revelación y es la continuación de la Sagrada Biblia Dios nos habló en esta edad y Dios nos prometió y a mandar un profeta y mandó su profeta por lo tanto todos los creyentes de esta edad hoy ya contestaba una pregunta somos hijos de profetas no de un profeta no de profetas no somos hijos solamente de William Branham sino que somos hijos de Pablo hijos de de Juan el Bautista hijos de Malaquías hijos de Jeremías hijos de Daniel somos hijos de profetas amén por lo tanto un profeta Dios lo envió en esta edad para revelar todos los cabitos sueltos que quedaron en todas las sociedades este profeta no trajo nada nuevo todo lo que vino a revelar y a mostrar lo que estaba aquí escondido en esta Biblia porque sabemos que un profeta no es no es mi hermano el que vino a darnos la plena revelación de la palabra es Dios a través de ese profeta y luego Dios nos ayuda a nosotros para darnos la gracia y poder entender poder ver que Dios en esta edad tenemos un profeta mayor y ese profeta mayor que Dios ha enviado a su iglesia se llama William Marion Branham pero la iglesia en síntese el ministerio efesiano él dejaría cinco ministerios apóstoles profetas evangelistas pastores y y estos cinco ministerios tienen que sujetarse al ministerio mayor o sea al ministerio mayor de lo que predicó Pablo de lo que predicó Jesús de lo que predicó Pedro de lo que predicó William Branham tienen que sujetarse amén ellos no ellos no traerán ninguna eh inspiración nueva ni una revelación nueva amén porque ellos son Dios lo ha escogido para tenerlo en su iglesia y para traer perfección ahora el ministerio de profeta si Dios levanta un profeta como nosotros creemos que el profeta que Dios levantó después de este profeta mayor se llama José Branham y es parte del ministerio quíntuple tenemos que concordar que es un profeta menor y un profeta menor nunca será más alto que el profeta mayor amén y ojalá Dios los ayude y nos entendamos ahora si José Branham está haciendo una labor de pastor en la iglesia y está haciendo una labor de profeta eso Dios lo sabe canalizarlo como Él lo sabe Dios no tiene como decimos nosotros su siervo dijo que él no podía una persona no podía tener dos ministerios pero puede estar ocupando el ministerio Dios usándolo como el otro ministerio como Dios mi hermano en persona podría decirle a ustedes Dios me empezó a utilizar del año 79 aquí como pastor y luego Dios me habló y luego Dios también he trabajado en la obra misionera no diciendo que soy un misionero pero Dios haciendo la obra misionera y Dios me ha ayudado y Dios nos ha dado a usted y a mí nos ha dado la suficiente enseñanza y también nos ha dado los medios para que ustedes nunca me cataloguen como un un rico de plata sino que miremos que todas las platas que ustedes han traído a Dios han sido colocadas en el campo misionero entonces la iglesia de su diembo personalmente lo que traen su diembo aquí y lo traen a Dios ¿cuántos diemban a Dios? porque si me diemban a mí no sirve nada amén nunca van a tener bendiciones pero si diemban a Dios va a ser de bendiciones entonces yo del diembo que traen ustedes lo cuentan los tesoreros y yo le digo hermano apárteme el 80% dejémoslo para la obra y con el 20 tengo entonces damos gracias a Dios que Dios ha sido benevolente con usted conmigo y ahora al predicar mensajito terremoto profetizado y lo otro lo que señala de su venida de terremotos me sentí inspirado y hablé con mi yerno y con mi hija para que me sacaran un folleto completo ¿ves? ¿ves? y me han sacado un folleto recordando la memoria de nuestro hermano Oscar Galdona en la primera parte del mensaje de quitando el velo y luego coloqué todas mis citas que yo tomé de los mensajes del profeta a continuación así que mandé a sacar 300 mi hermano y también encontraron este papelito esta tapa que no se mancha no le cae el agua se seca en cambio este se mancha esta tapa pero claro que es más cara todo tiene su valor amén así que damos gracias a Dios que Dios nos ha permitido poder apoyar mi hermano apoyar el ministerio de Perú mi hermano estoy apoyando el ministerio de Perú más o menos a 12 hermanos ministros de la selva y le estoy enviando literatura a través de nuestro hermano Héctor Meneses y también estamos mandando literatura a la selva o la amazonía no sé cómo le llaman de Venezuela y está cargo ahí nuestro hermano James del Castillo y ya algunos hermanos de la guaira guaira algo de ahí no sé si el nombre está correcto de Colombia y otro hermano de la guaira de Venezuela que otro evangelista o misionero que hay mi hermano ya algunos de ellos le ha dado literatura de la que le estaba sobrando yo un tiempo atrás sentí de sacar una cantidad de folletos de la historia de mi vida y también sentí sacar los mensajes la la el mp3 y y juntarlos y empecé a enviarlo y justamente hermanos de de la guaira de Colombia guarida bueno me han corregido yo le dije está bien amén guarida los hermanos estaban muy contentos mi hermano por el mensaje y el hermano Jorge Garduza de de Veracruz México él mi hermano es un fiel creyente de la palabra y es un fiel como evangelista misionero que trabaja hacia los campos donde no tienen nada para leer en algunas partes nada para ver yo le he mandado bastante literatura a través de él y él se siente muy contento y todavía mandó salud a toda la iglesia eso queda en México es increíble hermano México siendo tan grande yo mando a México como a cuatro o cinco lugares quiero decirle mi hermano que en México es grande pero también hay gente muy pobre y damos gracias a Dios que Dios a usted y a mí nos ha dado los medios para mandarle amén así que siéntase usted contento así que cuando traiga un diezmo a Dios piense que el 80% o quizás el 50% está saliendo para afuera y el 30% está quedando aquí en la iglesia así que siempre hágalo a Dios no lo haga al hombre porque si lo hace al hombre usted va a fallar amén ahora yo sé que el diezmar de cada creyente tiene que nacer porque si un creyente puede que esté muy apretado puede que tenga muchas deudas pero si el creyente anace él va a diezmar primero y después va a pagar sus deudas el creyente no va a pagar primero las deudas y luego va a diezmar eso mi hermano es anti escritural porque el creyente dice voy a pagar las deudas y después voy a diezmar sabe que después no diezma se va desfasando se va desfasando y a veces la palabra no habla que somos ladrones y dice ¿en qué soy ladrón? en vuestros tiempos amén entonces creyente verdadero creyente verdadero creyente que sabe que Dios lo ha llamado voy a dejar en hincapié algo aquí espero que Dios le ayude algunos si se enojan conmigo no se enojen mi hermano recuerde que todos estamos diezmando a Dios yo también estoy jubilado y también estoy diezmando y también junto a mi plata extra misionera mi hermano y tengo para trabajar y moverme pero quiero decirle que que tiene que nacer y tiene que ver algo que lo mueva para saber que no ese guatón flores me está comiendo toda la plata estoy hablando de mí porque la expresión carnal es esa para qué voy a desmar si él ya tiene casa tiene buen auto tiene buena ropa tiene buenos zapatos ah entonces la mente carnal es traicionera entonces me gustó mucho una actitud de un hermano que está aquí en la iglesia que un tiempo atrás se quedó un tiempo detenido un tiempo que tenía batallas conmigo y él y su esposa siempre estuvieron diezmando yo miraba y observaba porque ellos no lo están haciendo al hombre lo están haciendo a Dios puede que yo tenga muchas fallas usted vea muchos errores y todos los tenemos pero Dios no los tiene amén cuando dicen amén entonces cada hermano cada hermana que está aquí en este lugar a veces mi hermano si es un verdadero creyente un verdadero hijo de Dios Dios le va a ayudarle y nunca lo va a desampararle aunque quizás en tiempos de necesidades tenga que tomar un vecino o una vecina alguien de su cuadra y llevarle para su necesidad ese Dios haciéndolo porque Dios también quiere salvar a esa persona ahora el miércoles estuve orando aquí en la iglesia porque veo una falencia mira para mí que es falencia antes que que es falencia amén veo una debilidad voy a decir mejor de la lengua una debilidad en los creyentes que son muy del lenguado entonces el miércoles quería leer esa escritura porque la había leído en la mañana estando en mi hogar y en la tarde me traspabelé y leí otra escritura y me dio vergüenza leerla porque estaba hablando también de lo que deben y un hermano fue a pagarme ahí mi hermano me dio vergüenza que me fuera a pagar porque yo no pediqué por eso era esta la escritura que quería hablar amén dice la escritura de Mateos 15 entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿por qué estos discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? y él respondiendo le dijo ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? porque Dios mandó diciendo honra al padre y a la madre y el que maldijera al padre o a la madre muera de muerte más vosotros decís cualquiera que dijera al padre o a la madre ella ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiere valerte no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición hipócrita bien profetizó de vosotros Isaías diciendo este pueblo de labios me honra más su corazón lejos está de mí más en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres y llamando así a la gente le dijo oíd y entendéis no lo que entra en la boca contamina al hombre después de leer esta escritura estoy leyendo eran del miércoles así que estoy enlazando el miércoles con hoy así que no se me enoje ninguno amén no lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca esto contamina al hombre entonces llegándose sus discípulos le dijeron sabes que los foriseos oyendo esta palabra se ofendieron más respondiendo él dijo toda planta ay 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 amén que no plantó mi padre celestial será desarraigada esta clase de creyentes siempre se va a escandalizar dejadlo son ciegos guía de ciego y si el ciego guiar al ciego ambos carán en el hoyo respondiendo Pedro le dijo declara no esta parábola y jesús dijo aún también vosotros soy sin entendimiento no entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina más lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón aquí examinemos bien recuerda que le hablaba yo no sé si el miércoles o el domingo porque del corazón salen los malos pensamientos porque del corazón salen los malos pensamientos amén porque se necesita que este corazón esté sellado se necesita que este corazón ya no no habite más ningún demonio y sellando esa puerta del libre albedrío ya no hay más muerte ve ahí pensamiento de muerte pensamiento de adulterio pensamiento de fornicaciones pensamiento de hurtos de falsos testimonios blasfemia o sea si este corazón no está sellado si este corazón Dios no ha sellado esa puerta del libre albedrío hay muerte hay adulterio muerte cuando hay muerte ah dice tú yo nunca he matado a nadie pero cuando tú hablas mal de un hermano hay muerte oíste que fue dicho no matarás eso era el mandamiento allá pero acá dijo más yo digo que cualquiera que hablara mal contra su hermano está matando su influencia sea quien sea mi hermano y he visto aquí en muchos que esta lengua tiene que Dios cortarla porque hablan lo que no deben hablar amén oh Dios nos ayude pues yo quería el miércoles leerle esta escritura me sentí muy inspirado la mañana cuando lo leí mi hermano porque del corazón que salen los malos pensamientos tengo que examinarme que está saliendo de mi corazón si mi corazón no está sellado está saliendo muerte está saliendo adulterio oíste que fue dicho no adulterarás o cualquiera que oíste que fue dicho pero más yo digo que cualquiera que mirare y codiciare ya adulteró en su corazón entonces está cumpliéndose esta escritura fornicaciones y eso eso es entre adulterio casado y fornicaciones solteros hurtos que lo que es hurtar es tomar algo sin dañar si yo voy a la casa de mi hermano Hugo y veo que me gustó esa lamparita chiquitita bonita me la echo el bolsillo estoy hurtando lo estoy robando estoy hurtando porque estoy tomando algo sin violencia y cuando usted no está diezmando está hurtando usted es un hurtador porque es tomar sin violencia ah mire que están silencios parece que esta noche vamos a tener buena reunión gracias a miércoles que me olvidé de la escritura amén claro que hoy hay más que el miércoles dirá un hermano pero como se le ocurre el hermano Flores hablar de esto y cuando yo estoy lleno de deuda hermano quiero decirte si sigue hurtando va a caer más deuda estoy hablándole a los creyentes no estoy hablándole al incrédulo estoy hablando a aquellos que creen de todo su corazón que Dios lo ha llamado que Dios lo ha escogido ahora cuánto creen que Dios lo ha escogido cuánto creen que Dios lo ha llamado a esos creyentes estoy hablando no a los otros el otro está irrazongando está en su mente pensando mal y está Dios quiere bendecirte pero también quiere ver cómo está tu corazón dirá un hermano gano tan poco gano 300 mil pesos y cómo voy a diezmar te siento y si no diezma te va a ir más en la ruina te lo aseguro porque cómo va a tener fe para creer que Dios lo va a bendecir si cree en lo que tiene si no cree en lo que no tiene fe es creer algo que no tengo pero lo voy a recibirlo amén oh Dios no ayude hurtos falsos testimonios cuando tú hablas algo que has huido de otra persona y lo repites y si eso no es verdad es un falso testimonio voy a poner un ejemplo poner un ejemplo nomás es como decir cuando le dije a mi hijo Jorge que se sentara en la banca porque dos veces me había desobedecido él no cayó en adulterio no cayó en funicación no le pegó a su esposa no no mi hermano fue porque me desobedeció dos veces pero ya como yo no di ningún aviso aquí andaba los comentarios que ya cae en adulterio y que esto y que esto y que esto y mire los chismes como ya han corrido eso es levantar falso testimonio si hay un hermano que habló en esta hora quiere decirle hay un falso testimonio que significa que ese corazón de esa persona no está sellado blasfemia blasfemar y estas son las cosas que contaminan al hombre no comer con las manos por lavar no contamina al hombre en mi trabajo que estuve más de 30 años de la totora mire la savia de la totora se pega las manos negras y ahí a veces con mi papá nos quedamos en el mismo pajar adentro a comer con las mismas manos el no lavar una fruta no me va a contaminar me va a contaminar cuando mi corazón no está sellado y hablo mal del pastor hablo mal de los diáconos hablo hablo mal del prójimo y la iglesia en vez de ir creciendo en amor se va apagando y el culpable soy yo mismo o usted misma en vez de la presencia de Dios que pueda bajar dice el hermano en un mensaje cristo identificado en todas las edades dice es tan audible el señor que no puede bajar porque hay murmuración en el pueblo bajar significa que su presencia haga algo en nuestros corazones entonces nosotros mismos en un hogar si mi esposa y mis seis muchachos no hay una concordancia el hogar se va a hundir porque no hay muchos comentarios hay mucha discrepancia tiene que haber uno dos o tres bien parado mi hermano y aquí en la iglesia se necesita mi hermano uno dos tres o diez o veinte que estemos bien parados para contraestar este demonio yo dije el domingo o el otro día no me acuerdo que día fue para que fue este domingo que yo podía grabar mandarle cintas de música de imitación de una hora de dos horas de cinco horas los que quieran orar conmigo los que quieran tengan tiempo me dio gracia me dio gusto vi dos hermanos primero mandándome nota y luego también he visto dos hermanas también que me enviaron nota hay cuatro que ya me han escrito y le he mandado de una hora diez de una hora veinte de cinco horas significa que ya tengo cuatro hermanos que podemos decirle que podemos orar dos horas por la iglesia orar para que este demonio salga porque es un demonio este demonio lo llevamos al trabajo este demonio lo llevamos a la micro este demonio lo lleva a hablar mal del presidente a hablar de la protesta a todos lo encontramos mal es un demonio y cada creyente si viene aquí a reunión debe desear al Dios de la gloria que le saque su demonio yo no vengo aquí por congraciarme con usted mi hermano venimos aquí para que Dios nos alimente para que veamos cuando que es lo que me está fallando donde estoy errando que voy a orar y no siento nada voy a orar todos mis rodillas me quedo dormido voy a orar y me siento pálido me siento sin fuerza no puedo orar por ningún ministro no puedo orar por ningún hermano de mi iglesia me aburro entonces tengo que darme cuenta que algo no está bien conmigo no puedo orar ni una hora tranquilo mi hermano porque me aburro y otro hermano no puede orar ni 10 minutos porque se aburre otro hermano no puede orar ni 5 minutos porque se aburre y digo yo y los que van a trabajar en la mañana orarán si luego van en la micro irán orando irán clamando si saben que la micro se va a demorar una hora 20 y por qué no le dejan una media hora cierran sus ojos y se ponen a aclamar o quiere ir mirando para allá mirando para acá mirando para allá mirando para acá eso es clamar luego Dios me da el tiempo en mi hogar quizás 5 minutos 10 minutos 20 minutos media hora voy a orar qué es lo que está faltando más en el pueblo hoy día para poder consagrarse más a Dios la oración mi hermano estamos más carnales que creyentes de oración estas cosas son las que contaminan al hombre que comer con las manos por lavar no contamina al hombre y saliendo Jesús de allí se fue a las partes de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos clamaba diciéndole señor hijo David ten misericordia de mí mi hija en malamente atormentada del demonio más él no le respondió palabra entonces llegándose sus discípulos le rogaron diciendo despachala pues las voces están nosotros y él respondiendo dijo no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y le adoró diciendo señor socórreme y respondiendo él dijo no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos mire como la trató cualquiera aquí se podría ofender y ella dijo sí señor malos perrillos comen de la migaja que caen de la mesa sus señores entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe sea hecho contigo como quieres y fue sana su hija desde aquella hora sabe usted que si usted tiene un enfermo en su casa usted por estar cayendo aquí puede ser sana su hija ahora mismo no está hablando que ella es usted que tiene que creer el mensaje del día es fe lo abrimos le quedaron unos minutitos ya terminé con el miércoles que bueno amén amén oh Dios nos ayude párrafo 9 vamos a dejar enlazado para el domingo me gustaría tomar un pequeño tema de allí sobre esto sobre sus palabras infalibles de promesas nuestra fe está basada aquí mismo sobre la palabra infalible de promesas el hombre a través de las edades ha confiado en esto en las promesas de Dios amén ahora si usted alguna vez en su vida alguna vez entraran a un servicio de sanidad y quisieran poner toda la tensión que pudieran quiero que lo hagan ahora queremos ver al señor glorificado y verdaderamente creo que toda palabra de Dios toda promesa que el hizo es verdad amén cuánto lo creen y es para cualquiera que la aceptara y ahora hay algunos que tratan de aceptarla y no pueden hay otros que pueden aceptarla y algunos que la reciben sin la mitad del esfuerzo ahora que tenemos que dedicar el evangelio que sanidad es para todos sin embargo sabemos que no lo es es para todos y pueden recibirla pero sabemos que no todos pueden recibirla solo quiero ser honesto con ustedes a como sé serlo tenemos que dedicar salvación de la misma manera que la salvación es para todos pero sabemos que no todos pueden recibirla no todo hombre puede ver estas cosas Jesús dijo bienaventurado vuestros ojos porque ven vuestro entendimiento porque hay muchos que no pueden entenderlo amén y sana divina es para gente que cree amén si usted ha venido enfermo hasta la tarde de su cabeza Dios lo puede sanarlo si usted ha venido enfermo de robo Dios lo puede sanarlo si usted viene enfermo de adulterio Dios lo puede sanarlo son demonios y sanidad divina es para gente que cree pero uno no puede creer hasta que algo esté dentro para hacerlo creer amén y entonces si las obras se hubieran hecho Jesús dijo en Sodoma y Gomorra que se hicieran en las ciudades de Capernaum y esas ciudades por las que él había pasado él dijo hubieran permanecido hasta este día y yo digo si las obras las obras poderosas que se han hecho en Philly se hubieran hecho en Sodoma hubieran permanecido hasta este día y no hubiera estado en el fondo del salado del mal muerto ahora es porque todos los hombres tratan de alcanzarla todos los que están enfermos pero si ellos solo se detuvieran un momento y trataran de considerar lo que la palabra significa fe es por el oír la palabra la palabra de promesa si no tiene una promesa entonces aventura sobre su propia fe pero si puede tomar una promesa de Dios esa es la promesa de Dios para uno la mujer que tocó su manto no tenía promesa de eso pero su fe sin una promesa recibió su sanidad ahora si ella pudo recibir su sanidad por su fe sin una promesa en lo que ella estaba haciendo cuanto más deberíamos recibir nuestra sanidad por la fe en una promesa que Dios está manifestado y vindicado ante nosotros y nos la ha traído por su palabra viene y confirma su palabra porque el evangelio cuando vino predicando el señor no era para esa mujer tenía fe no promesa en cambio usted Dios no ha dado fe y promesa que Dios no ayude amén miren a estos pequeños bebés que acabo de dedicar ambos de ellos un milagro de Dios excedió el entendimiento médico ven solo piensen de las cosas que han sido hechas ahora hace Dios acepción de persona ciertamente que no si él sana uno él sanará al otro hay solo una cosa que ustedes tienen que hacer es apropiar esa fe y esa fe es algo que ustedes saben no algo que toman por fuerza adivinan ustedes lo saben algo sucede ahora a través de las edades la gente ha descansado sobre esto la razón que tomé este texto aquí para unos cuantos minutos es porque él dijo los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y él había hecho una promesa aquí que esta que esa generación ellos digo esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan si hubiera un incrédulo sentado presente esa es una de las más grandes piernas de tropiezo que el incrédulo se haya encontrado ellos creen que Jesús se refería a la generación con la que le estaba hablando ahora para aclarar esto para que podamos llegar al texto ellos le hicieron tres preguntas si se fijan volviendo al 24 al principio en el capítulo 24 aquí leemos estas palabras cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo respondiendo le dijo veis todo esto de cierto digo que no queda aquí piedra sobre piedra que no sea derribada ahora eso fue cuando él todavía estaba en la ciudad en el templo ahora que y estando él sentado en el monte él se fue del templo y subió a la cima del monte el monte de los olivos sentado monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuando serán estas cosas que señal habrá de tu venida y del fin del siglo ellos le hicieron tres preguntas y él le responde como le preguntaron tres preguntas ven primero cuando será el tiempo en que una piedra no quedará sobre la otra y que señal habrá de tu venida y cual será el fin del siglo tres preguntas y él responde tres preguntas los grandes estudiantes hoy conectan esa primera pregunta cuando él dijo orad pues que vuestra huía no sea en invierno ni en día de reposo y ellos conectan eso con una fecha futura de la venida del señor al fin del mundo pero eso eso sucedió en el año 70 después de Cristo cuando el gran soldado romano o el gran ejército Tito y su grupo llegaron allí el gran general de Roma sitió las murallas como Jesús le había predicho ello pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejército y los que estén en los campos no entren otra vez en la ciudad ahora que bien hubiera hecho y algunas personas tratan de apoyar su doctrina sobre eso que personas todavía están viviendo en las horas en las horas del sábado el día séptimo de la semana destinado a los judíos como reposo guardando los días asados cuando él venga bueno si la si la venía es universal uno no pudiera estar guardando el sábado porque en una parte es el día sábado y el siguiente es un día que ha pasado el sábado ven así que eso no es el guardar el sábado era para la gente en el desierto no para la iglesia universal ven y todas esas cosas diferentes ellos toman esa escritura sin tener el espíritu santo para usarlas bien y mostrar lo que ellas son pero aquí está lo que Jesús estaba hablando a mi más humilde opinión era que él dijo esta generación en otras palabras la generación que vio la higuera dar sus brotes ven él dijo aquí cuando la higuera está empezando está tierna y brotan sus ramas usted dice el verano está cerca igualmente ven cuando vean todas estas cosas sabed que el tiempo cuando vean todas estas cosas o estas tres preguntas cumplidas el tiempo está a la puerta esa generación que vean la higuera y la higuera siempre es Israel y cuando Israel regresa a su tierra natal y llega a ser una acción esa generación no pasará hasta que todas estas cosas hasta que estas cosas sean todas cumplidas Israel voy a decir que leí no sé que Israel regresó el año 48 empezó a entrar con fuerza a su pueblo pero el edicto el edicto que mandaron de la Nación Unida cuando estaba gobernando Israel Inglaterra fue mandado en mayo del 46 y en mayo del 46 Dios estaba lidiando con el profeta con nuestro hermano William Branham y también el mismo día estaba lidiando como nación con Israel amén Dios con usted y conmigo está lidiando como individuos pero con Israel está lidiando como nación y ahora nosotros hemos visto a Israel mi hermano Iván le pasé un un pequeño resumen de de Israel de ver la grandeza que nosotros podemos ver hoy día que toda toda nación todo aquel que habla va de Israel muere en otras palabras las mismas palabras de maldición que mandan sobre Israel caen sobre la persona entonces nos conviene nosotros mirar a Israel Israel es el reloj de Dios Israel Dios está lidiando con ellos como nación pero con nosotros está lidiando como individuos ahora yo tengo que mirar a Israel como Dios los va bendiciendo 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 y por qué no me bendice a mí entonces Dios no es un Dios que a uno más y a otro menos algo tiene que estar mal en nosotros amén a ver póngame esa parte de Israel estos judíos por Jorge García Hamilton ¿Qué haría usted en este mundo sin judíos? ¿Qué se siente al fracasar en esta lucha contra los judíos? ¿Por qué no gastar energías en algo más productivo en lugar de odiar sin fundamento? Los judíos han sobrevivido a egipcios babilonios persas griegos romanos otomanos alemanes soviéticos y el resto del mundo ¿Por qué creen los que se manifiestan frente a la embajada de Israel que algún día ganará en la partida contra los judíos? A 65 años del holocausto el pueblo judío tiene una nación flora cuando está hablando del monte de de ah del monte del olivo ahí está Jerusalén ¿ves? y el monte del olivo está acá arriba hermano y se mira hacia abajo dice a dos días de camino fue que él estuvo en el templo y volvió de nuevo al monte del olivo y subió a lo alto donde en una cueva también estuvimos nosotros donde Jesús o se cree que los apóstoles muchos durmieron en esa cueva y tuvimos un servicio maravilloso amén síganos y moderna en el mismo lugar que sus vecinos no consiguieron más que miseria y desierto con mucha arena también todos los años un judío gana un premio nobel el 25% mire usted en química 29 ganadores en economía 22 ganadores en literatura 13 ganadores en la paz 9 ganadores en física 47 ganadores y en medicina 53 ganadores llegamos y en todos los premios nobel de la historia 170 son judíos todos estos que se manifiestan frente a la embajada de israelí odian a la mitad inteligente de la humanidad pablo de tarso era judío maría la madre de jesús era judía los 12 apóstoles eran judíos por cierto a mis amigos socialistas enemigos de los judíos les digo que carmax era judío pero también lo eran los creadores filosóficos del capitalismo samuelson milton fredman etc si jugamos en la bolsa se usan teorías de marco ninguno de los que se manifiestan contra israel pueden acudir a un psicólogo samu fred era judío tampoco pueden ser diabéticos porque tu me dirás el creador de la forma de administrar insulina carl leinsteiner era judío tampoco pueden vacunarse contra la doliomiliedis contra el cólera ni contra la tuberculosis sus inventores o descubridores fueron famosos judíos ningún manifestante contra israel podría ir vestido entonces isaac singer el de la máquina de coser fue su inventor por cierto tampoco pueden usar jeans porque levi strauss era otro judío coving claim raf lauren o donald caran los famosos diseñadores de ropa son judíos ah el micrófono con el que se lanzan exabrutos contra los judíos lo inventó un señor emily beriner la primera máquina calculadora fue idea de un judío abraham stern las heridas de fósforo son invento de un judío samson valobra por cierto albert einstein era judío hannah frank era judía nada de utilizar google ya que sus creadores larry page y sergey brin son judíos el creador de marvel comics es judío todos los manifestantes contra israel habrán jugado con juguetes de cuerda porque las pilas de mergers son cosa de joshua lionel una compañía israelía ha sido la primera en desarrollar e instalar una planta que funciona con energía solar para producir electricidad en grandes cantidades en el desierto de mojave california también las memorias usb las inventaron los judíos un montón de jovencitos anti deberían tirar sus videojuegos sega ya que son cosas del judío david rosen las guapas mujeres que se manifiestan contra los judíos tendrán que dejar de maquillarse ya que ester lauder es judía como así elena rubenstein por cierto nada de jugar con las muñecas barbies ningún antisemista podría ver ya películas de mgm de la one bros ni el canal fox universal studios o colombia pictures no podrían ver a spielberg harrison ford parr newman kirk dogras jessica parker dos y hoffman o babia streason entre otros dejen algunos de ensuciarse las manos contra productos judíos medio mundo se lo debemos a ellos por cierto saben cuál es el único estado realmente democrático moderno limpio laico de todo medio próximo y lejano oriente cuál es el único país del mundo donde hay más árboles que hace 100 años saben qué país tiene el más alto promedio de universitarios por habitante del mundo qué país produce más documentos científicos por habitante que ningún otra nación cuál fue el primer país del mundo en adoptar el proceso kimberlín que es la estándar internacional que certifica los diamantes como libres de conflicto qué país ha desarrollado la primera cámara de video ingestable tan pequeña que cabe dentro de una píldora se utiliza para observar el intestino delgado desde adentro y ayuda en el diagnóstico del cáncer y otros desórdenes digestivos qué país desarrolló la tecnología de riego por goteo en dónde fundó albert en una universidad cuál es el segundo país en la lectura de libros por habitante cuál es el país que provee ayuda humanitaria en todo el mundo qué país envió a Haití un equipo de rescate de 200 personas luego del terremoto qué país montó una clínica de rescate luego del devastador terremoto en Japón qué país ha realizado de forma gratuita operaciones del corazón para salvar la vida de más de 2.300 niños incluidos palestinos si sabes qué país es pues acertaste Israel sabemos que Israel es un país muy bendecido por Dios y ahí te dejo algunos versículos que hablan acerca de este hermoso poema y así me refugio la cruz y en tu bendito amor Amén y ahora y ahora salió Israel con lo que está produciendo el agua sacando el agua puede alimentar a muchos países para que vean que Dios está ahí ahora el Dios de Israel estará en nosotros es la pregunta que tengo el Dios de Israel estará en mí estará en usted hagamos la pregunta vamos a orar Padre te damos las gracias estamos contentos Señor estamos agradecidos de ver a un Israel natural y de ver aquí en esta iglesia un Israel espiritual sabiendo Señor que todas las las cosas más grandes que hay en el mundo han sido sacadas por israelitas y siendo una nación tan pequeña tú lo has bendecido en medio de los grandes cuánto más nos ayudará a nosotros apareja en nuestras vidas apareja en nuestros corazones permite que nosotros también tú coloques algo de lo que vemos aquí que tu gracia que tu amor que tu misericordia sea bendiciendo cada creyente que no estamos aquí para ser derrotados sino que estamos aquí para ser vencedores gracias Padre le damos las gracias le damos la honra le damos la gloria le damos la alabanza porque ellos podemos decirte Padre esta tarde vemos tu mano Señor sabemos que no son ellos tú lo estás bendiciendo a ellos porque ellos han creído que un día verán al Mesías y han regresado a tu tierra han conquistado su tierra han ganado cada batalla cada pelea nunca la han perdido Señor y han conquistado tierras y han devuelto tierras Señor ellos conquistaron en el Sinaí Señor perteneciendo a Egipto pero Señor luego limpiaron la tierra la purificaron y plantaron y luego de un tiempo un par de años la Nación Unida lo obligaron a que devolvieran el Sinaí y ellos devolvieron el Sinaí Señor igual como encontraron la tierra Señor te amamos te bendecimos eres tú un Dios grande un Dios real y verdadero no importa que esté el Líbano no importa que esté Siria no importa que esté eh eh vamos a hacer los nombres Señor Señor no importa cuánto enemigo tenga alrededor ellos están creyendo que hay un Dios que nos cuida tú le diste la inteligencia de sacar los primeros aviones con para para poder que los radares no los escucharan ni los vieran y pudieron investigar todo lo que estaba sucediendo Señor descubrieron también Señor esto de los aparatitos estos que hay modernos y ahora ellos pueden hacer lo que querían con ellos oh te damos las gracias yo que vi aquellos carros Señor que ellos lo habían ganado con la guerra y luego ellos lo habían perfeccionado Señor para que las balas rebotaran y salieran oh te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria yo que vi como el mar muerto estaba floreciendo Padre lo que año y año nunca había nadie podía plantar nada pero ahora estaba todo florecido grandes plantaciones oh te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza Padre porque tú eres un Dios grande un Dios real un Dios maravilloso Padre ayuda a mi hermano aquí Padre ayuda a mi hermana Señor oh danos de tu gracia danos de tu amor danos de tu misericordia y que podamos Señor que ver este mismo Dios este mismo Dios que está con Israel este mismo Dios que está bendiciendo a su pueblo que veamos ese mismo Dios en medio de nosotros tú eres un Dios que no no se carga a ningún lado tú eres un Dios real verdadero y tú compres tus promesas Señor ayúdanos a nosotros Señor que hay fe y hay promesa que podamos agarrarnos de ella Señor oh te damos gracia y el hermano o la hermana que esta noche quizás algunas cosas no está bien y tú le has hablado permítele ayúdale Señor que tu Espíritu Santo sea bajando trayendo sanidad Señor suturando heridas Señor que cierre nuestros corazones y hagas tu obra maravillosa Señor te amamos te bendecimos te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria y nosotros ahora Señor podemos decirte gracias gracias Señor porque puedo decirte gracias Señor porque también soy un creyente que ha visto tus maravillas ha visto un Dios Señor que multiplica los ceros que multiplica Señor los trabajos cuando no teníamos nada que cuando nos teníamos que comer tu nos has dado Señor tu eres el gran proveedor tu eres el gran Jehová y eres Señor eres maravilloso Padre eres grandioso Padre así que te ruego Padre por cada hermano por cada hermana que está aquí Señor saliendo al campo a trabajar saliendo en el campo a pelear la batalla ayúdale Señor tu Espíritu Santo nos sea guiando y ayudándonos y ahora salir por estas puertas tú te vayas tú te vayas con nosotros le damos las gracias le damos la honra le damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén 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 abrazo a tu hermano a su hermana amén cantamos amén 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 y recuerdo que Espíritu reto en ti. No me heces en tu esencia, oh Señor, y no te interrumpas en tu Espíritu en ti. No me heces en tu esencia, oh Señor, y no pides tu Santo Espíritu en ti. Descabla en ti el gozo de tu salvación y renueva un Espíritu recta en ti. Vea un limpio corazón en mi ojos y renueva un Espíritu reto en ti. Vea un limpio corazón en mi ojos y renueva un Espíritu recta en ti. No me heces en tu esencia, oh Señor, y no pides tu Santo Espíritu en ti. y renueva un Espíritu recta en ti. Vea un limpio corazón y renueva un Espíritu recta en ti. Vea un limpio corazón y renueva un Espíritu recta en ti. y renueva un Espíritu recta en ti. Vea un limpio corazón y renueva un Espíritu recta en ti. Vea un limpio corazón y renueva un Espíritu recta en ti. Vea un limpio corazón y renueva un Espíritu recta en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!